Amables televidentes del Bazucaso TV, de nuestra página de internet altamira39.com, lo que está más pegado a nivel mundial. En estos días nosotros estuvimos en una entrevista con este personaje que cautivó la atención en el mundo entero, Juanito Leopoldo, de aquí de Mamera de Altamira. Juanito Leopoldo, ¿cómo te sientes y cómo está la salud y cómo están esos años? Bueno, la salud está entre, no te voy a decir que está muy bien, pero mientras tanto, al paso, la salud llega. En estos días nosotros hicimos una entrevista con usted y la gente de Lawrence, Massachusetts, quedaron muy emocionados. Nosotros queremos, nuestra página de internet altamira39, que usted le dedique esta entrevista a esas personas, que están en el extranjero y que usted extraña tanto. Nosotros vamos a dar una entrevista sobre el caso de, sobre el caso de, 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 de Miguel Vargas. De Puerto Mejía, ¿cómo te vería, cómo te encontraría esas elecciones en el año 2012? Bien, Leopoldo, vamos a entrar directamente en lo que es la política dominicana, lo que está en el tapete. Pero primero yo quiero que usted me responda de un caso que pasó aquí en la República Dominicana, donde un mensajero se acaba de robar unos 5 millones de pesos. ¿Qué le parece a usted ese caso? Bueno, en ese caso, tendrían que buscarle la huelga. ¿Cómo pasó ese caso? No se puede explicar ahí, en ese momento. Vamos a estar de lleno a lo que es la política dominicana. El Partido Revolucionario Dominicano, ahora mismo está pasando por una crisis. Donde Miguel Vargas Maldonado, dice que supuestamente Hipólito Mejía lo traicionó. Donde las personas del Partido de la Liberación Dominicana, supuestamente votaron a favor de Hipólito Mejía. ¿Qué usted tendría que decirnos de esto? Bueno, en ese caso, no encontraría muy bien de que la militancia del Partido de la Revolución Dominicana fuera a votar por ese candidato. Porque entonces el presidente no podía tirar esa voz. De que esa gente podía llegar a votar por ese partido. ¿Qué usted cree? ¿Que es más fácil ganarle ahora al Partido Revolucionario Dominicano o anteriormente con Vargas Maldonado? Yo lo que estoy viendo en ese partido es que después va a haber una división. Porque Hipólito por un lado y Miguel por otro lado. Además, Miguel no aceptaría la bici. ¿Y Hipólito le ha propuesto la bici a Miguel Vargas? Según la noticia, le ha explicado algo y no lo quiere acertar. El Partido de la Liberación Dominicana es un partido que ha contado con ustedes los reformistas como fieles seguidores de ellos. ¿Creen ustedes los reformistas que van a formar parte de nuevo a montarse a caballo con el Partido de la Liberación Dominicana y Leonel Fernández? ¿Se queda, Leonel, o se va? Bueno, el Partido Dominicano tendría que pensarlo primero si le conviene o no le conviene. ¿Por qué usted cree que hay que votar por Leonel Fernández y dejarle a Leonel, supuestamente? Bueno, en ese caso, Leonel Fernández tendría que darle paso a alguien. porque si no le da paso a alguien en el partido puede tener problemas en el tiempo. Como si ahí está Danilo, Jaime David, Monche Fadul, el Senador de Santiago. El próximo domingo los regidores, los diputados, los senadores del Partido de la Liberación Dominicana tienen una reunión donde le van a otorgar, donde le van a darle al señor presidente Leonel Fernández 2 millones.4 de firma del pueblo que lo está pidiendo. ¿Qué usted cree acerca de eso? Bueno, acerca de eso hay una parte que quiere la reacción hay otra parte que no porque esa parte que no quiere la que a favor de y otra parte quieren que le den paso a alguien en el partido. Ya para despedirnos un saludo a esa gente que está fuera de este país en Oregon, Massachusetts como su amigo Julio Abreu, César y demás. Y los demás, César, a todo el mundo allá en Nueva York y que se sienta bien. ¿Y usted cómo se siente de salud? Dígale al pueblo. Un poquito, no, ya no, pero vamos a tratar el momento de que la salud llegue. Dígale que usted necesita una terapia ahí que se necesite un macho alito. Unos centavitos ahí para ver una terapia que tengo que darme para que la salud llegue. ¿Algo más? Algo más es que quiero que el país Dominicano se sienta bien el próximo 10 de abril donde el país Dominicano levantaría la mano quién sería el candidato. ¿Quién usted cree que va a ser el candidato por el partido de la liberación americana? Hasta ahora mismo puede ser Leonardo Fernández. ¿A usted le gusta Leonardo Fernández? Claro que sí. ¿Quiere mantenerse en la ciudad? Mantenerme firme. La tarjeta de solidaridad, según se dice, hay unas cinco o seiscientas mil tarjetas más que le van a llegar al pueblo dominicano. ¿Cómo usted ve eso? Bueno, por eso yo me siento orgulloso de que eso llegue. Porque el país Dominicano se siente favorecido. ¿Comer primero, verdad? Claro que sí. ¿Nada? ¿Algo más? Hasta ahora mismo está todo normal. Directamente desde aquí, desde el Mamel de Altamira y para nuestra página de internet altamira39.com así como también para nuestro programa televisivo El Bazucaso TV con Luis Benjamín El Toro y José Vargas. Fue la entrevista, la segunda entrevista con este personaje que ha cautivado al pueblo dominicano y además al mundo entero a través de nuestra página de internet. Juanito Leopoldo La Potencia Gracias